Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a leer un libro en español, El Don de una Familia. Buenos días, casita, dice Mirabel al despertar. El sol y la brisa llenan su dormitorio de alegría. Mirabel se alista pronto. Es un día muy especial en el encanto mágico donde ella vive. Su primo Antonio cumple cinco años hoy. Pronto recibirá un don mágico. Mirabel salta y baila. Casita también lo hace. No hay tiempo que perder. Hay mucho que hacer. Todos, incluyendo Casita, se están preguntando qué don especial recibirá Antonio. Tal vez será como el don de su mamá. Cuando Peppa baila con su esposo Félix, se pone contenta y el sol brilla con más fuerza. Pero cuando se enoja, llegan la lluvia y el trueno. Su don mágico es que el clima cambia según sus emociones. No hagamos ruido, dice Mirabel a Casita. Su prima Dolores puede escuchar todo lo que ocurre en el encanto. Su don es tener un oído poderoso. Ella escucha la música, el viento y los pasos. Y de vez en cuando cosas que no debe escuchar. Mirabel y Casita preparan la mesa familiar. Todos los madrigales estarán presentes. Tíos, tías, primos y, por supuesto, abuela alma. Excepto un tío, Bruno. Su don es la habilidad de predecir el futuro. Pero cuando lo hace, todos en el encanto se asustan, pues solo trae malas noticias. ¿Dónde estará él ahora? Se pregunta Mirabel. Mirabel, baila conmigo, casita, dice Mirabel. Ella canta y toca su acordeón. A ella le encanta mecerse en el columpio que cuelga del árbol fuerte en el patio de casita. Pero el árbol no es tan fuerte como Luisa. La hermana de Mirabel puede levantar una iglesia, tres burros y una carreta, todo a la misma vez. Camilo es el primo de Mirabel. Tiene un don muy interesante. Él puede transformarse para parecerse a los demás. Camilo puede ser un poquito travieso. Cuando el aire huele al perfume de las flores y del rocío, deben estar cerca Isabela, la bella hermana de Mirabel. Ella es la niña de oro perfecta. Al caminar, sus pasos se convierten en flores. A veces, Mirabel se siente triste. Ella piensa que no es especial. En el día de su don, no recibió nada mágico. Si solo su madre pudiera curar su tristeza con una arepa deliciosa. El don de Julieta es sanar las heridas con su comida. Abuela arma. Observa a su familia mientras todos decoran a casita para la celebración de Antonio. La vela mágica está en sus manos. ¿Cuál será su don? Cerca de su puerta, Antonio espera en silencio. De pronto, se le acerca un tucán, también un coatí, un chicuiro y un jaguar. El más pequeño de la familia Madrigal ha recibido su don. Se puede comunicar con los animales. La comunidad entera celebra el milagro del encanto. ¡Qué día tan feliz! Buenas noches, casita, dice Mirabel, lista para dormir y soñar. Con su familia, la comida, la música, las flores, los árboles y con el don que algún día ella espera recibir. Mañana la aguarda una nueva aventura en el maravilloso encanto. Gracias por ver mi canal. Si te gustó este libro, por favor suscríbete y presiona el botón de like.